Estamos de regreso a los espectáculos, antes que nadie en San El Sol. Déjame te cuento, Ana María, señoras y señores, que Maite Perroni, actriz, cantante, exintegrante de RBD, nos revela si pronto le gustaría convertirse en mamá. Ahora que se unió a película, se embaraza de dos, fíjense qué gozosa, dos papás al mismo tiempo. Y nos llama la atención que cuando le preguntamos si ella felicitó a Anaí por su segundo embarazo, vean lo que responde, o sea, como que ya no están muy cercanitas. Maite Perroni cierra este 2019 con broche de oro, pues vuelve al cine con la cinta doblemente embarazada, al lado de un gran elenco. Esperando que les guste mucho el cuento de doblemente embarazada, una historia que está basada en hechos 100% reales y una comedia para toda la familia. Cristina es mi personaje y sí, de repente se ve en esta situación en donde descubre que una mujer puede embarazarse de mellizos y que cada uno de los bebés sea de un papá diferente. Entonces, esto es algo que sorprende cuando te dan una noticia así, pero más sorprende cuando te das cuenta que es algo 100% factible y 100% real. La ex RBD aplaudió a la valentía de Cherlyn de buscar cometirse en madre soltera. La verdad me da muchísimo gusto, creo que es un gran ejemplo de una mujer independiente, autosuficiente y con mucho amor que dar y compartir y solo le deseo lo mejor porque es una mujer muy amorosa y tiene mucho, mucho, mucho amor que darle a ese bebé y me da mucho gusto. Eso sí, dejó en claro que por ahora no tiene pensado traer hijos al mundo, aunque más adelante puede ser que la vida la premie con esa bendición. La verdad no tengo nada de prisa, si no ya lo hubiera hecho y ya será cuando tenga que ser, pero sí, definitivamente creo que debe ser una de las etapas más hermosas en la vida. Es que este 2019 ha sido un año que me ha permitido materializar muchos proyectos, muchos planes, me ha permitido tener retos, me ha permitido aprender nuevas cosas, moverme de lugar, trabajar con nuevas producciones, con nuevos directores, con nuevos compañeros y eso siempre te alimenta, siempre te enseña, siempre aprendes y muy contenta de hacer lo que más me gusta. Finalmente comentó que no había podido felicitar a Anaí ahora que será mamá por segunda ocasión, así que le mandó este mensaje. No la he felicitado, pero la felicito, le deseo lo mejor. Soy Emara Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Pues es común, ¿no? O sea, trabajas con, hay personas con las que trabajas, tuviste una buena relación en ese momento, pero por cosas del destino ya no las vuelves a ver y no quiere decir que te odies, nada más es que la vida te llevó por otro camino. Que cada quien está en su onda, ¿no? Ajá, porque a mí me ha pasado, hay gente con la que he trabajado, que le tengo mucho cariño, si la vuelvo a ver me da un gusto enorme. Si la vuelvo a ver ni me acuerdo. No, no, me da mucho gusto, pero no continúas la relación con todo el mundo, ni el trato con todo el mundo. ¿Por ejemplo? No, pues muchos con los que yo he trabajado, como con Luz Blanchet, Omar Fierro, los quiero mucho, pero no los veo tan seguido. Oye. Pero no son tus enemigos. No, para nada los quiero mucho. Cada vez que los veo, los veo con gusto y con amor. Si hay una nota, procura suavizarla para no pegarla. Sí, los quiero, son mis amigos. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.